Hola, comprensame www.ast勅.com Yo soy el mío Cornelio almiel. Yo básicamente oszechos comunitario pareno Legendario re motivation es como una parte del 99% de la historia que será la buena historia la diferencia entre todo este hombre por el 2 desde cerrado bueno, todos Giselin también dentro de las fotos pasé el examen y pié esto, y no hay nada. Si no lo aprende, no lo aprende, no lo aprende. Diré-te las preguntas primero. Las preguntas primero, te voy a decirle. Te leo, ¿Támo no hay algo que tengas con la recepción? ¿Tienes algo? ¿No? 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 . ¿Estáis en español, ellos le preguntas con la é MTNU, ¿Estas담ando en是什麼urry früher? ¿No? Comobeaten dólares, ¿No? ¿Estás de economía? ¿Estás de ingles? ¿Estás de ingles? ¿ trzy paving el contexto de leng� Cats島? ¿Estasas de inglés en inglés mientras gustas un poquito más. ¿Estas de inglés? y antes de ir a los ingleses y a los korea cuando se avance a los ingleses lo aprende y ahora aprende a los japoneses entonces no estamos en korea inglatera antes de ir a los ingleses y a los korea ahora aprendemos a los japoneses Esto es lo que se puede hacer en el idioma de los idiomas de los idiomas de los idiomas. los maquillan a ver ahora es que me llaman el bono rullo es mi ahora aprende el león japao entonces habéis estudado león japao yo no en el bono rullo no en la casa no en la casa yo 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 no en la casa Cómo no estudiaba en Japán. En el primer lugar, ¿Se đấy es un espíritu que lo hace mucho? ¿No? ¿Por favor le dices tu contexto en tu idioma? Hoy te la he enseñado. Yo hago un niño vínculo para el jezudo. Si yo también había un colega de jezudo. ¿Cómo está que esto es lo que se refiere a este jezudo? por el tago, si hay roo no, aramtaun padaral pasimida, hare ona tasi nebe furak, aramtaun padane tasi nebe furak. Nenyo nanan, ihatina noin, kajokkwa jejudoe kago simsimida, ihatina noin, ho familia, hakarak ba jejudo, hakarak ba jejudo, ho familia ihatina noin. Nenyo nanan, ihatina ma a asi nebe furak, ihatina noin, kajokkwa jejudo, ho aviang, ho kolega, niha sae roo niha mati nebe fura, tina oui, niha karak ba jejudo ho fami, familia, fiapade. Nenyo nanan, ihatina da ka. Chonan peorol tago jejudoe kaksimida, kiidan haw sae roo no bah a ona jejudo. Yeah. Nye, ihatina a ya zatina mo ba ona jejudo, jejudo. bien quiero decirlo y casi me va a tener sana y vale yo no caso con que bien que lo pasé mira ya vamos de forma de ser una vía la o en el colegio colega yo no en chingo a bien quiero decirlo y casi me da sí me da sí me da sí me da sí me vale yo no en jejuro y a disculpa yo no en jejuro eso a dar el cuyo me sí me da y fue un cuyo nada o por pasé mira cuyón es similar de ariona ariona pasé a jesús de los y varió una tasa y jesús jesús en el coño de ese coque eso ya never refiere a jesús en el ies es lo que el taco arenta un padre pasé mira los son en el niño de chingo a jesús y lo hay carregó amida en el plano a tu vas a jesús o colega y a tina no y a tina no en eva o sea con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 26, 21, 16, 19, 20, 21, 15, 21, 21, 29, 22, 23, 25, 26, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25. Yo hoy vi un video de la música. Ahora sí que hay una, hay una teatro. El teatro es un teatro. El teatro es muy divertido. Pero el teatro es muy interesante. Mi papá fue dos dos. Mi papá fue un libro de la mamá. Mi papá fue una de las papá. Mi papá fue una de las papá. Mi papá fue una de las papá. aban atubare teatro y ama o ni abo feto mat aban atubare niabahare iti ona ursi oje yonggugal pasimida buka abot nubanisam omoninan yongguk piorel sasyosimida ama hula una tiketi teatro mario hoy niyama hula fuona sala ya neka nirian omonike piotujangal sa tiryo simida niyama hula ona tiketi tanruna fuoba ama niyama hula niyama hula na abo feto mat aban foin baray neil halmoniwa yonggugal porokasil komida omoninen sala halmoninen neil yonggugal pusil komida abo feto aban seharri teatro los hanesang omoninen neil halmoniwa yonggugal porokasil komida nomor tres nomor tres nomor cuatro sala nubanisam omoninen choeke yongguk piorel sasyosimida ama hula hauk tiketi teatro sala niyama hula ba niyama lavas niyama hula hula ba niyama lavas niyama hula ba niyama lavas niyama hula ba niyama yene lozenen omoninen neil yene halmoniwa yonggugal porokasil komida abo feto aban seharri teatro halmoninen neil yonggugal pusil komida nomor tres haksandaral karechimida ya deyan haunye bin hanurin estudante sila iya eskola fuho sigolne deyan pedesang ingles kan deyan country side nubatau fuho deyan haunye bin hanurin el estudante sila iya eskola fuho ibon chumare iye fin de semanane oniga chibe holkomida bin atumai iya huma bin atumai iya huma pali chumari omyon chukesimida yang sekarik diak anyirem fin de seman anyirem sekarik diak fin de semanane mailalais antais fin de semanane mailalais anyire sekarik diak fin de semanane mailalais tambah ni bin atumai iya hu huma pante telena ba nubatau hanoi nibe principal nibe hanesangai nibe loos maksaira kulikonawa contestu waitare nomor 1 chonan sigol eso salgo sibsimida yang hau akarik hila iya fuho sigol nekan den country side pedesa hau akarik hila iya desa gafo salah yi bing hanurin mihanaba tifalik chonan oniril pali pogo sibsimida yang hau akarik hasuru lalais bing akarik haray lalais bing antum loos tambahinkan yidang pali chumari omen chokisimida 2 esto es loz nomor 2 pero en urtres salahenve chonan chumare chibik hago sibsimida yang hau akarik ba umai fin de semana salah chonan oni hakio eso kumbu hago sibsimida yang hau akarik estude ye bing en escuela salah noong loay perguntas piirafal mai nye pali chumari omen teo chokisimida pผgo sibsimida en urtres salahenve fin de semana maligi nitu adaguk maligi cheirafal como el coche se sienta con el coche se sienta con el coche se sienta con la fatiga a no y principal le diré más en favor y ya no y principales de los tenemos la fatiga de la nueva y daría nueva de la moto iris y mi obsesión se cargó también la interés la interesante iris y mi obsesión se cargó el servicio la interesante que ir el origen de mira y ahora algo que le hubiera un servicio de clero neto dan y ahora lo servicio de clero neto dan se cargue servicio de la iente interesante que eso también son en cheme y en el chaco y si mira también ya ubucase la servicio de interesante si gani mani coli que chiman nyeran mas que han de Baitaria número 4 2. 4. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 24. 25. 25. 25. 25. 26. 25. 26. 26. 26. 29. Número 4 El buque de los servicios es muy interesante. Entonces, el buque de los servicios es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Entonces, la respuesta es la número 4. Para el día que nos aprendemos, nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido por! ¡Gracias!